capítulo 16 y vamos a estar enfocándonos en los versículos 8 hasta el versículo 36 y cuando lo tenga puede decir amén primera de crónicas capítulo perdón capítulo 16 primera de crónicas 16 versículo 8 y vamos a leer del versículo 8 al 10 y cuando lo tenga puede decir amén dice la palabra del señor en nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice alabada jehová invocar su nombre todos juntos dice alabada jehová invocar su nombre dar a conocer en los pueblos sus obras cantar a él cantarles salmos hablar de todas sus maravillas gloraos en su santo nombre alegres el corazón de los que buscan a jehová amén que dios bendiga su palabra amén esa es un salmo que se encuentra en primera de crónicas escrita por un hombre de dios conocido como esras quisiera hablar yo en esta hermosa tarde de algo que el hermano julio cantó de el agradecimiento y yo sé que estamos en el mes de agradecimiento en el mes de noviembre y usualmente siempre en el mes de noviembre y el mes de diciembre esa palabra se usa muy cotidiano entre cada persona la palabra agradecimiento y cuánto estamos agradecidos de que nos levantamos en esta mañana amén a nuestra hermana compartía acerca de la situación ayer en nuestro hogar y si es un poco espantoso pero agradecidos a dios que dios le ha dado a otra oportunidad de estar aquí con nosotros pero nosotros sabemos que en los eeuu celebramos el día de acción de gracias yo sé que hablamos acerca de la historia de acción de gracias pero en un tiempo donde vivimos nosotros a donde solamente las personas recuerdan de acción de gracias en noviembre sería muy apropiado para nosotros también acordar y que traer a memoria el agradecimiento en nuestras vidas todos los días todos los días es un día de acción de gracias para cada uno de nosotros y quisiera yo enfocarme utilizando primera de crónicas capítulo 16 en el versículo 8 al 10 a donde acabamos de leer nosotros un poco acerca de estas palabras de agradecimiento y nosotros nos vamos a dar cuenta en el capítulo 16 en los versos 8 al 36 que hay tres modelos para agradecimiento y yo pienso que serían muy apropiados para cada uno de nosotros aprendí a aprender acerca de esto a si usted no sabía sólo para darle un poco de trasfondo histórico primera y segunda de crónicas es un libro en su totalidad no son dos libros pero durante el tiempo de la traducción del antiguo testamento al lenguaje griego lo decidieron decidieron que sería mejor a dividirlo entre dos y así nosotros ahora tenemos primera de crónicas y tenemos segunda de crónicas pero cuando hablamos del libro de crónicas estamos hablando de los dos libros en uno es un libro en su totalidad y tal libro no nos dice exactamente si nosotros estudiamos el libro no vemos quién es el autor del libro de crónicas pero de acuerdo a la historia judía nosotros hoy entendemos que era esdras esdras era el escribir el que escribió crónicas y una de las cosas muy importantes de esdras es que él escribió durante un tiempo a donde verdaderamente el pueblo de dios estaba agradecido por lo que dios había hecho porque después de muchos años había llegado el momento a donde dios empezó a dar libertad al pueblo de israel bajo el cautiverio babilónico israel poco por poco las familias empezaron a regresar a jerusalén pero al llegar al pueblo de jerusalén se dieron cuenta que no era el mismo pueblo de jerusalén que ellos habían reconocido o que sus antepasados les habían contado a través de historias no había esa ciudad grande magnificante una ciudad hermosa poderosa israel no era una nación poderosa políticamente había puras ruinas en ese lugar los edificios el templo todo estaba destruido pero el pueblo de dios estaba agradecido porque dios los había liberado a ellos y una de las cosas que si usted lee la historia que una de las primeras cosas que ellos hicieron era regresar a la palabra de dios era lo principal y en primera y segunda de crónica nosotros vemos al autor es las escribiendo un resumen de la historia de israel si usted lee primera y segunda de reyes y usted lee primera y segunda de samuel usted se va a dar cuenta que esas historias empiezan con el pueblo de israel al tiempo presente en ese tiempo pero una de las cosas importantes de primera y segunda de crónicas es cuando nosotros leemos primera y segunda de crónicas es las empieza desde el principio desde génesis es las empieza a hablar acerca de la maravillosa palabra de dios y es las empieza no como primera de reyes o segunda o primera segunda de samuel él empieza hablando acerca de adán como dios creó el hombre y les da un resumen todo de crónicas en primera de crónicas para llegar al momento a donde estamos nosotros en el capítulo 16 es un capítulo muy importante porque si nosotros nos damos cuenta en el capítulo 15 algo había sucedido dentro del pueblo de israel que había causado que en el versículo que en el capítulo 16 pudieran nosotros ver el resultado de ello era que el arca del pacto había regresado al pueblo de jerusalén ese es en el capítulo 15 nosotros nos damos cuenta acerca del arca del pacto si usted se dice que en el capítulo 16 no se damos cuenta acerca del arca del pacto y se damos cuenta acerca del arca del pacto ahí estaba una representación un simbolismo de la presencia de dios y esa arca había estado perdido y david dijo yo quiero que regrese la arca jerusalén en otras palabras que regrese un simbolismo del poder de dios y la biblia nos dice en primera de crónicas capítulo 15 si usted tiene oportunidad cuando llegue a su casa léalo todo el capítulo 15 nos habla acerca de cómo es que la presencia de dios regresó al pueblo de israel y la biblia dice que david empezó a danzar usted se recuerda todo lo hemos visto danzando alegre de que el arca había regresado a jerusalén él había preparado todo igual como moesé lo había preparado preparado para el regreso de la presencia de dios a ese lugar ahora nosotros nos encontramos ahora aquí en el versículo 8 y léalo conmigo quiero que lo lea una vez más primera de crónicas 16 8 dice alabar a jehová invocar su nombre dar a conocer en los pueblos sus obras nosotros vamos a ver en lo que vamos a leer en esta hermosa tarde que es las nos empieza a hablar acerca de adán hasta el cautivero babilónico y hasta el momento que dios libra el pueblo de israel él también en lo que vamos a leer aquí nos va a recordar de las promesas de dios y sus intenciones con su pueblo nos va a recordar también de la promesa que dios había hecho con el rey david años atrás y nos va a hablar acerca del verdadero agradecimiento recuerde que vamos a hablar de tres modelos de agradecimiento versículo 9 dice cantar a él cantar salmos alabar alabar de todas sus maravillas el versículo 10 gloriaos en su santo nombre en otras palabras alegrense en la gloria de su nombre alegrense el corazón de los que buscan a jehová buscada jehová versículo 11 dice y su poder buscar su rostro continuamente hacer memoria de las maravillas que ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca que hermoso salmo nos da dando eslas en este momento ese es un salmo de agradecimiento dentro del libro de crónicas ahora si usted ve esos versículos 8 al 12 hay 10 formas o 10 mandatos que nosotros encontramos aquí si usted quiere regresar al versículo 8 yo lo voy a leer los días usted puede marcarlo mire son las 10 formas de agradecimiento mandatos de agradecimiento número uno alabar a jehová el número uno sobre todas las cosas alabar a jehová número 2 dice invocar su nombre hermoso verdad el mandato número 3 da a conocer de jehová a todos hermoso el mandato número 4 cantar a jehová número 5 dice hablar de sus maravillas yo iba en mi biblia marcando cada uno número 6 gloriaos en su santo nombre el mandato número 7 alegrese nuestro corazón número 8 que dice número 8 buscar a jehová ese es el mandato el mandato número 10 buscar su rostro todos los lunes no continuamente todos los días y número 10 hacer memoria de sus maravillas en otra palabra recuérdense de todo lo que dios ha hecho amén porque es que el escritor nos está apuntando estos puntos de agradecimiento porque él nos está diciendo esto como le había dicho anteriormente en el capítulo 15 nosotros nos damos cuenta de una un evento de suma importancia para el pueblo de israel un evento que había afectado el pueblo de israel positivamente era que el tiempo del arca del pacto el cual no había estado y por mucho tiempo ahora había regresado descansar en jerusalén en el capítulo 15 vaya conmigo versículo 28 nosotros leemos lo siguiente de esta manera llevaba todo israel el arca del pacto de jehová y sigue diciendo versículo 28 con júbilo y sonido de bocinas con trompetas y símbolos y al son del salterío y arpas en otras palabras era una gran fiesta que el pueblo de israel estaba teniendo en ese momento era una gran fiesta porque porque el arca del pacto fue uno de los símbolos más instrumentales de la fe y de la presencia de dios para israel lo fue el contenido del cual mire lo que incluía las tablas de la ley de moisés estaban dentro de esa arca una olla de maná y la vara de arón el arca del pacto servía como un símbolo religioso donde el pueblo de dios podía encontrarse con dios nosotros no sabemos a dónde está el arca hoy está perdido él en otras palabras hablando de la presencia de dios se asentaba sobre el arca cuando los sacerdotes estaban presentes ahí estaba la presencia de dios y si los sacerdotes estaban ausentes la presencia de las tablas de la ley reflejaba la presencia de dios es decir era un símbolo de la presencia de dios sobre su pueblo había regresado en otras palabras la presencia de dios a israel porque no están agradecidos porque no hacer gran bulla porque no darle gracias a dios por todos sus maravillas ese era versículo 15 el capítulo 15 versículo 28 después de ver nosotros estos mandatos en el versículo 8 al 12 que leímos alabada que va invocar su nombre dar a conocer a que va a todos cantar a que va alabar de su maravilla gloraos en su santo nombre alégnese nuestro corazón buscar a que va buscar su rostro continuamente y hacer memoria de sus maravillas ahora vamos a ver por qué se le dio al pueblo de israel estos mandatos porque estos 10 hay tres modelos de agradecimiento aquí que podemos aprender vaya conmigo al versículo 13 primera de crónicas capítulo 16 versículo 13 dice la palabra de dios o vosotros hijos de israel su siervo hijos de jacob sus que dice escogidos usted cree que la palabra de dios nos está hablando nosotros también hoy amén el apóstol pablo en una ocasión dijo todo lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestro aprendizaje de nosotros hoy son otras palabras aquí la palabra dice escuchen primero dice hijo de israel su siervo hijo de después dice les llama al pueblo de él sus escogidos primero tenemos que recordar que estamos leyendo un salmo de adoración su primera de crónicas 16 es un salmo de adoración versículos 8 al 36 usted quiere agarre su biblia en el capítulo 16 ahí arriba ponga salmo de adoración para que se recuerde aquí el escritor de crónicas les estaba recordando que ellos eran el pueblo de dios escogido son mira lo que lo primero que hace es dras al escribirle esto este salmo le dio 10 modelos de agradecimiento y después le dice por qué les está dando esto primero porque ustedes son el pueblo escogido de dios les está recordando como les recordó es dras que ellos eran el pueblo escogido al principio de crónicas él les habla de adán y les empieza a hablar como dios los libró del cautivero en egipto como dios los llevó a todo este lugar a traerlos a donde ellos están hoy en este tiempo en otras palabras es las que ríe quería que ellos se recordaran que dios cuando promete algo dios cumple su palabra amén dios lo cumple aquí el escritor de crónica les estaba recordando que no solamente eran el pueblo escogido de dios de dios pero le recuerda de sus antepasados y cómo es que dios los usó para que las promesas de dios siguieran adelante le recuerda de las promesas de dios y que ellos y que esas promesas no cambien ahora cómo podemos nosotros aplicar este tipo de agradecimiento en nuestra propia vida porque muchas veces leemos el antiguo testamento y bueno ese es el antiguo testamento no se puede aplicar a nuestra vida si el antiguo testamento y toda la biblia se puede aplicar a nuestra vida cómo podemos nosotros aplicar versículo 13 o vosotros hijos de israel su siervo hijos de jacob sus escogidos es bien claro que la biblia sabemos nosotros no enseña la predestinación individual ok la biblia no enseña eso más bien el plan de dios ha sido predestinado es decir el plan de redención para toda la humanidad y la reunión de todos los hijos de dios en una sola iglesia en estos últimos días pero las palabras de dios que fueron dadas de israel también es dada para nosotros hoy él explica claramente mire por qué dios los escogió a ellos y por qué dios te escogió a ti también voltea a su vecino y dígale ahorita vamos a decirle dios te escogió por qué dios nos escogió mire lo que dice deuteronomio 7 7 no por ser vosotros más que todos los pueblos oiga lo que dice no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más que dice insignificante de todos los pueblos ahora voltea a su vecino y dígale tú eres insignificante eres más o menos que es la les está recordando a ellos ustedes fueron escogidos no porque eran los mejores pero porque dios tenía una promesa para vosotros y lo mismo para nosotros hoy ese ese es el primer modelo de agradecimiento es reconocer que hemos sido escogidos por dios es lo mismo para nosotros hoy miren lo que dice la biblia pero dios que es rico en misericordia oiga lo que dijo pablo por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros que dice muertos en pecados nos dio vida con quien juntamente con cristo por gracia sois salvos hermoso verdad y dice juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con cristo jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y que dice en su bondad para con nosotros en cristo jesús y me gusta versículo 8 que dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros son otras palabras lo que es la le estaba diciendo pablo les está recordando a nosotros hoy también lo mismo que hemos sido salvos no por nuestro propio poder sino pues es donde dios no por obras para que nadie se glorie en otras palabras nadie puede glorificarse de todo esto esas palabras son para nosotros también como también le fueron para israel el primer modelo de agradecimiento es que nosotros podamos ser recordados que fuimos escogidos por dios el tema de este agradecimiento es reconocer que dios tiene un plan para nosotros igual como lo tiene para cada uno de nosotros número dos el segundo modelo de agradecimiento recordar la protección de dios vaya conmigo a capítulo 16 de primera de crónicas otra vez versículo 23 vamos a brincar del 8 hasta el 23 y 24 mire lo que dice la palabra de dios cantar entre las gentes su gloria en todos los pueblos sus maravillas y mira lo que dice porque grande si oba y digno de que prema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses pero que dice ahí versículo 23 cantar a jehová y después dice proclamar de día en día su que salvación su salvación que quiere decir su protección son otras palabras el segundo modelo de agradecimiento para nosotros es recordar de la protección de dios proclamar su salvación como fue que dios a través de los años los había salvado protegido y el escritor de crónica les estaba recordando que no solamente tenían que alabar a dios a través de agradecimiento por ser su pueblo escogido pero también alabar a dios porque dios había protegido a su pueblo tan hermoso ahora como yo puedo aplicar esta escritura a mi vida del antiguo testamento puedo ir a la carta de pablo a los romanos en el capítulo 6 versículo 17 y 18 romanos 6 17 18 el apóstol pablo nos dice lo siguiente pero gracias a dios mira lo que dice pablo que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados dios había librado el pueblo de israel de la esclavitud de egipto de la esclavitud de los babilónicos era una un simbolismo del pecado en el cual usted y yo éramos esclavos antes de conocer a cristo y que dice pablo gracias a dios que aunque éramos esclavos del pecado ahora habiendo obedecido de corazón la doctrina en la cual fue entregado a nosotros dice versículo 18 y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de que de la justicia ahí aplico yo el segundo mandato recordar la protección de dios los tres modelos número uno recordar que fuimos escogidos por dios y número dos recordar de la protección de dios sobre nuestra vida aquel que todavía no ha aceptado el regalo gratis de la salvación que solamente es a través de cristo todavía es esclavo al pecado no hay nada que puede hacer que una persona sea salvo con su propio poder ahora yo quiero que note que la adoración empieza a través de reconocer que dios nos ha escogido y nos ha protegido ahí empieza la adoración la verdadera adoración es una combinación de agradecimiento a dios adoración a dios y contando de sus maravillas con todos los que están a nuestro alrededor hay mucho por el cual podemos darle gracias a dios hoy ¿cuántos están de acuerdo conmigo? hay mucho israel tenía que recordarse de adónde lo sacó dios y sabe que nosotros también deberíamos de recordarnos de adónde nos sacó dios a nosotros aquel que ha sido libre del pecado del vicio aquel que dios ha transformado totalmente que ya no es como era antes esa es una forma de agradecimiento el punto principal de la adoración de israel de su agradecimiento y de nuestro agradecimiento se encuentra vaya conmigo en el versículo 25 porque grande es jehová y digno de suprema alabanza miren lo que dice es las no solamente dice que grande es jehová pero dice que él es digno de suprema alabanza no hay nada más que pueda ser alabado solamente dios solamente dios por eso toda religión está mal que no ponga en cuenta a dios y a jesucristo como nuestro salvador dice él porque grande es jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses ahora las tres formas número uno recordar que fuimos escogidos por dios número dos recordar de la protección de dios y el tercer modelo que es el último recordar de proclamar su santo nombre vaya conmigo al versículo 35 primera de crónicas 16 35 la biblia dice y decid en otras palabras proclamar sálvanos oh dios salvación nuestra recógenos y líbranos de las naciones y mira lo que dice para qué para qué nos va a librar dios para qué nos va a hacer eso dice para que confesemos de tu santo nombre en otras palabras para que podamos proclamar tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas tremendo verdad en otras palabras él está diciendo le está diciendo al pueblo de israel el tercer modelo de agradecimiento es recordar que tenemos que proclamar su santo nombre porque porque nos salvó porque nos recogió porque nos libró porque para que podamos confesar su nombre a todos no solamente a un grupo selecto el escritor les estaba recordando que al ver la salvación de jehová podían a la misma vez confesarlo a todos anunciar su santo nombre en todo lugar fuimos nosotros hace un mes al funeral de nuestro hermano José Antonio Reyes y una de las cosas que se me quedó en mi mente que muchos que pasaban a testificar acerca de la vida de este hermano era un hermano si usted no lo conoce tenía una trayectoria tremenda años en el ministerio fue uno de los primeros comunicadores del radio cristiano en toda Latinoamérica y una de las cosas que una hermana estaba testificando es que decía ya cada vez que íbamos a una tienda o a la tienda él siempre le contaba a todo el mundo acerca de Jesús primero le decía ¿tienes una iglesia local? ¿a dónde ir? y si la gente decía no, decía pues tú vende a mi iglesia y le daba el tratado y los invitaba ¿conoces a Jesús? ¿Jesús te ama? dicen todo igual que íbamos manejábamos en el carro decía ella y paraba en un lugar y dice ese grupo parece que necesita ir a una iglesia vamos a invitarlos a la iglesia son todo el lugar que él iba dijo la hermana iba proclamando la salvación de Jesús ¿por qué? porque estaba agradecido pero nosotros no necesitamos el testimonio de alguien para poder motivarnos a hacer lo mismo está escrito dentro de su palabra y lo vemos aquí en el Antiguo Testamento que era para qué para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas una persona que no puede detenerse de invitar a otros al servicio de la iglesia a que los demás puedan reconocer y experimentar la verdad de la salvación que solamente a través solamente viene a través de Jesús verdaderamente necesita Jesús si usted no tiene ese deseo de invitar o de confesar a los demás su testimonio entonces debería de preguntarse si verdaderamente he sido salvo o no en mi vida un corazón agradecido es un corazón que no puede mantener su boca callada el modelo número uno recordar que somos que somos escogidos por Dios número dos recordar de la protección de Dios y número tres recordar de proclamar su santo nombre miren lo que dice Romanos 10 15 y como predicarán si no fueran enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas porque dijo Pablo esto porque digo Pablo cuán hermosos son los pies si usted lee la historia durante el tiempo apostólico durante el tiempo de Israel ellos no recibían las noticias como usted y yo las recibimos hoy usted recibe las noticias a través de las redes sociales o a través de las noticias en la televisión o en el radio las escucha pero en ese tiempo había dos formas de recibir buenas o malas noticias le voy a dar un buen ejemplo cuando David estaba huyendo de su hijo en Segunda de Samuel Absalom si no me equivoco Absalom lo mataron y él ve de lejos que viene corriendo las noticias a través de un muchacho dice que corrió millas y de acuerdo a la cultura de los judíos cuando las noticias venían usted miraba de lejos venía corriendo un muchacho y si ese muchacho venía corriendo así con su mano así eran malas noticias usted sabía son malas noticias y si ya vienen las malas noticias pero cuando venía corriendo así con su mano así esas eran buenas noticias y por eso Pablo dice aquí cuán hermosos son los pies que anuncian la palabra los que anuncian las buenas nuevas en otras palabras que es lo que está diciendo Pablo que es un gozo aquel que corre y levanta la mano y anuncia las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo las buenas noticias y lo que siempre me ha encantado de esa palabra buenas nuevas es que esa palabra Pablo no fue el primero que lo usó esas palabras se usaban en el imperio romano siempre se publicaban las noticias y decían ellos las buenas nuevas o el evangelio de César las buenas nuevas de César al decir Pablo esto y siempre he dicho esto en romanos cuando Pablo usa la palabra buenas nuevas de Jesucristo era un reto en contra del evangelio de César él estaba dispuesto a morir por Cristo la palabra pies aquí en el griego significa una persona en moción una persona activamente moviéndose por eso siempre hemos usado esa ilustración pastor flojo iglesia floja pastor activo iglesia activa pastor carnal iglesia carnal pastor espiritual iglesia espiritual ellos son el reflejo del pastor muy importante eso proclamar las buenas nuevas a todos son los tres modelos número uno recordar que fueron escogidos por Dios número dos recordar de la protección de Dios número tres recordar de proclamar su santo nombre y por último la razón de nuestro agradecimiento es la promesa de Dios vaya conmigo capítulo 17 aquí vamos a terminar y le voy a pedir a nuestro hermano si puede poner ya cuando estamos terminando una música cuando hagamos un llamado al altar todavía no no hemos terminado pero ya mero primera de crónicas 17 1 2 dice aconteció eso mire en el 15 hay un evento que regresa que el arca de noé o el arca del pacto que regresa en el 15 el arca de noé o el arca del pacto el arca del pacto quiero asegurar que está poniendo atención en el 15 regresa el arca del pacto hay una gran fiesta en el 16 dan agradecimiento porque Dios en la presencia de Dios había regresado y nos da un modelo de agradecimiento y en el 17 ahora vamos a ver nosotros ese modelo de agradecimiento nos lleva a estar confiados en las promesas de Dios mira lo que dice es tremendo esto versículo 1 aconteció en el 1 de crónicas 17 1 aconteció que morando David en su casa dijo David mira el profeta Natán he aquí yo habito en casa de sidro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas en otras palabras David está diciendo mira tengo este palacio grande yo moro en este lugar y la presencia de Dios o lo que representa la presencia está en un lugarcito pequeño y mira lo que dice el versículo y Natán dijo a David haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo que es lo que quería ser David quería edificar un templo para Dios en su vida de él y que es lo que le dice Natán haz todo lo que tú quieras haz todo lo que en tu corazón lo que está en tu corazón porque Dios está contigo pero en ningún momento Natán fue y consultó con Dios él era el profeta ningún momento él dijo no pues sabes que déjame hablar con Dios y voy a regresar y si este plan es de Dios entonces se va a hacer pero no el profeta Natán en que dijo no bueno haz todo lo que está en tu corazón pero mire lo que pasó en el versículo 3 en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo ve y di a David mi siervo así ha dicho Jehová tú no me edificarás casa en que habite porque porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo en otra palabra dijo David wait a minute le dijo Nathan ve regresa y dile a David que no no Dios le recuerda a Natán que su presencia no estaba sujeta a un edificio físico y a través del desierto Dios estaba con ellos sin cualquier cosa hecha por mano de hombre lo único que Dios quería era un corazón agradecido versículo 14 brinco conmigo el versículo 14 dice aquí vamos a concluir dice versículo 14 perdón primera de crónicas 11 14 perdón perdón déjeme ver 11 14 sino que compare en mi casa vaya conmigo primera de crónicas 11 14 quiero asegurarme que tengo correcto esta escritura no 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 es esa escritura perdón voy a leer aquí y cuando tú perdón versículo 11 de ese mismo capítulo primera de crónicas 17 versículo 11 al 14 dice y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres ahora aquí le está hablando Dios a David levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino mira lo que dice él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente en otra palabra no va a tener fin si usted quiere antes de seguirme ahí en el versículo 11 usted ponga ahí Jesús aquí está hablando del Mesías versículo 13 dice y yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti hablando de Saúl que triste verdad versículo 14 asesinó que lo confirmaré en mi casa y mi reino eternamente y su trono será firme para siempre que es lo que Esras nos está diciendo aquí está diciendo Esras en el versículo en el capítulo 15 vieron que la presencia de Dios regresó en el capítulo 16 la forma y el modelo de agradecimiento en el versículo 17 recordar que Dios tiene una promesa y esa promesa se cumplió a través de quien de Jesucristo esos versículos era la promesa anunciada de Jesús ese era el propósito verdadero del escritor de crónicas a dar a conocer las obras pasadas presentes y futuras no solamente habían tres formas de agradecimiento pero habían muchos más Salmo 71 8 dice sea llena mi boca de tu alabanza de tu gloria todo el día le voy a pedir a nuestro hermano que ponga algo ahí y vamos a darle gracias póngase de pie conmigo esas tres formas de agradecimiento son muy importantes vamos a alabar a Dios y y